Buendía Argentina, en tu escuela, entregó otra bandera. En esta oportunidad la escuela número 97, Alma Fuerte, del departamento de Guaymallén. Esto pasaba, mirá. Yo quiero a mi bandera. BDA, Buendía Argentina, en tu escuela, ha llegado hasta la escuela Alma Fuerte, aquí en Guaymallén, muy cerquita de la municipalidad. Trajimos regalos. ¿Habrá más citas y té para esperarnos? No es eso lo importante, sí el cariño de los chicos y los valores. La bandera flameando en lo más alto de esta escuela. La azul unará del color del cielo. Gracias por recibirnos en su casa. Es muy lindo para nosotros verlos tan contentos en la escuela, tan obedientes, que las maestras piden silencio y ustedes hacen silencio. Desde aquí se construye la patria, evidentemente. Lo saben las maestras y lo sabemos los grandes, así que sépanlo ustedes también. Acá van a aprender muchas cosas que van a usar ahora y cuando sean grandes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Es portarse bien, hacerle caso a las maestras y aprender todo lo que puedan, porque después cuando sean grandes van a tener que trabajar y ya el tiempo para aprender se va haciendo cada vez más corto. Y las mamás dicen así con la cabeza porque saben que es así. Y disfruten porque la escuela primaria, y levante la mano quien tiene los mejores recuerdos de la escuela primaria, maravillosa. Mirá, los chicos también levantan la mano y sí. Muchísimas gracias. Actos como estos realmente son los que enombrecen la función de ustedes, los medios de comunicación. Para nosotros realmente es un gran regalo en víspera del 25 de mayo, qué mejor de tener una bandera nueva, que revalorice nuestros valores, que alegre a nuestros niños y que esta comunidad se vea realmente confortada por esta acción de ustedes. Una escuela muy bonita, de muchos años en esta comunidad. Los padres también muy responsables, solidarios y por supuesto los niños excelentes. La más gloriosa y santa, en este momento, tu color de Dios.